La colocación de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Pérez Celedón sigue esta semana. Tome en cuenta los lugares donde se tiene disponible. Esta semana seguimos vacunando en los evais, en todos los evais de 20 años y más, con las patologías de riesgo establecidas que se han divulgado por diversos medios, ¿verdad? La distrofia muscular, hipotiroidismo, hipertiroidismo, deprenocitosis, vasculitis, enfermedad de Crohn, se unieron a la lista de factores de riesgo contempladas en el grupo 3 de vacunación. Se agregaron cuatro, sí, el viernes, que ya se empezaron a divulgar desde ese mismo día. Entonces, personas que no estaban contempladas como prioritarias, ¿verdad?, para la vacunación. Eso es importante porque nos permite ir captando más cantidad de personas. La vacunación avanza en el Valle del General.